Este es un mensaje a los caleños en vista de toda esta disputa que además es impresentable entre los candidatos a la alcaldía de Cali, destrozándose en redes sociales, señalándose de infamias que no se sabe si son verdad o mentira. En definitiva, lo que está destruido es Cali, o sea que nada contribuye a los dos candidatos, Chonto y Eder, a dañarse. ¿Qué es lo que buscan? Si uno tiene propuestas de ciudad no tiene que estar por encima de las disputas personales y de las mentiras. Ahora vamos uno a uno. A Roberto Ortiz lo he conocido en algunas ocasiones del pasado, donde fue cercano al Centro Democrático. Él se fue, no se sintió a gusto, parece que lo maltrataron, en fin, lo que sea. A Roberto lo admiré porque es una persona que viene hecha con esfuerzo, de abajo. Eso no significa que ser rico sea malo. Dejo con eso. Roberto ha tenido siempre el sueño de ser alcalde y no pudo serlo porque Eder no quiso renunciar a su aspiración hace cuatro años y quedó ospina el depredador. El Chonto quiere ir solo, está en su derecho. No se le quiere arrimar a nadie que vuela o a derecha, centro derecha. También está en su derecho. Pero permítame decirle, querido Roberto, que usted lo ha conocido poco. No se preocupe que lo vinculen con nosotros. Nosotros no tenemos nada que deber, no nos hemos robado nada, toda la vida hemos ayudado a la gente. Y tercero, creo que usted hizo una buena oposición en el Consejo, pero no es jugando a la lucha de clases. Así no se restablece el tejido social. Aquí hay que jugar a darle crédito a la gente que tiene posibilidad de generar riquezas. Desde el país media reventada con impuestos. Pide un crédito de consumo y se le va a la casita que compró que está hipotecada. Piensen en grande. Entonces, no se preocupen que nosotros vamos por cosas superiores. Y es ganarnos el corazón de los colombianos, como lo hizo Javier Milei en Argentina, que va a ganar este fin de semana contra una casta ladrona de la que yo no formo parte, por más de que quieran vincular. Y ahora al candidato Eder. No lo conozco, no lo he visto en mi vida. Me parece maravilloso que venga de una familia rica porque ellos han generado prosperidad en el Valle del Cauca, así la izquierda quiera llamar a deudas ancestrales mentirosas. Millón y medio de vallecaucanos pudieron acceder de la clase baja a la clase media, gracias a la industria socarena. Uno no tiene por qué sentir envidia, tiene que sentir admiración. Entonces, por ese lado no tengo el problema, ni que sea rico. Con lo que sí tengo problema es que en el paro nacional ustedes se fueron del país mientras nosotros nos quedamos frenteando como mucho caleño dándole comida al Esmar, dándole comida a la policía. Desayuno, almuerzo y comida. Siendo solidarios con esos muchachos que duraban 24 horas con sed. Segundo, no me gusta lo de La Habana. Allá estuvo usted con todos los santistas. No me gusta su relación oculta con Juan Fernando Cristo, pero allá usted. No me gusta esas alianzas donde atrás estuvo un antiguo alcalde que todos creíamos que iba a salvar a Cali de la izquierda y resultó más mamerto que todos los mamertos. Porque el problema de Cali en la mamertería es Tato 7. Que siente una culpa que no tiene por qué sentir. Que le parece que yo soy muy extrema. Sí, yo no he secuestrado, no he matado a nadie y toda mi vida. He ayudado y he generado empleo. Como lo hace mi esposo y lo hacen mis hijos a conciencia. Con conciencia de patria. Como no quiere estar acá, me parece maravilloso. Yo tampoco de pronto quisiera estar hoy con ninguno de los dos. Porque esa pelea degrada la necesidad de una ciudad como Cali, que fue grande y que merece ser grande otra vez. ¡Gracias!